suerte de nuestras raíces. J. Pita y compañía, señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 3. A continuación, 5. Seguidamente, 0. Y terminamos con el 2. Ganadores con el superpleno, 35-02. Ganadores con el pleno, 5-02. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando a chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche.